Come on, y'all ¿Está loco, qué? ¿Está loco, tú? ¿Está loco, qué? ¿Está loco, tú? ¿Está loco, tú? ¿Está loco, qué? ¿Está loco, tú? ¿Está loco, qué? ¿Está loco, tú? 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 ¿Está loco, qué? ¿Está loco, tú? 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 ¿Está loco o qué? ¿Está loco 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 o qué? ¿Está loco tú? ¿Está loco tú?